acá en este punto había un tornillo en el vídeo dónde está el tornillo de esta máquina en este caso la máquina no está cosiendo bien, está dejando espacios sin coser acá, es un peso larguísimo, es un peso larguísimo acá también acá pesos pequeñitos y veámoslo por el revés para que sea mucho más claro tal por eso así sea más fácil de verlo e identificar el problema de costura, todo esto quedó sin coser estos son saltos más pequeños pero también son problemas de costura a continuación lo que vamos a hacer es desarmar diente, pie, planchuela para tener acceso a nuestro gancho, para este desarme vamos a utilizar un un destrullador de 1 cuarto por 10, un destrullador de pala también de 316 por 12 un poco más largo y uno de 316 por 8, un poco más corto para tener acceso y facilidad a los tornillos y facilidad para hacer la fuerza suficiente listo ya lo hice como el vídeo, simplemente ubicar la punta del gancho al frente de la aguja revisando que nuestra aguja no quede flexándose, ajustamos el tornillo suavemente lo que vamos a hacer es que vamos a mover el volante hasta que la aguja llegue a punto muerto inferior y ajustado ¿y el tornillo? acá en este punto había un tornillo en el vídeo ¿dónde está el tornillo de esta máquina? oh, está por acá entonces ¿cómo se ajusta una máquina de coser cuando el tornillo no coincide con la punta del gancho sino que va mucho más atrás? ese es el vídeo del día de hoy ¿cómo se ajusta nuestra máquina de coser cuando nuestro gancho tiene sólo dos tornillos y ninguno coincide con la punta? así que ¡bienvenidos! esta sincronización es súper fácil, bueno claro que hay que tener en cuenta lo que nos decían uno de los comentarios del vídeo pasado hay que tener claro que la posición de la barra aguja es correcta si la posición de la aguja no es correcta pues entonces tendremos que primero graduar la altura de la barra y luego graduar el tiempo del gancho entonces vamos a graduar el tiempo del gancho de una forma muy sencilla lo primero es soltar los tornillos para verificar que el gancho quede suelto acá está suelto uno y está suelto dos tornillos en este caso nuestro gancho ya está suelto libre como el viento miren lo primero es poner la canastilla dentro del retenedor hacemos que la aguja llegue a su posición más baja lo que se denomina en las máquinas de coser PMI o punto muerto inferior y hacemos que la aguja empiece a subir ubicamos la punta del gancho en la parte baja de la muesca donde siempre lo ubicamos este gancho es un gancho de segunda casi no puedo conseguir para hacer este ejercicio pero bueno revisamos que no haya distancia entre la punta del gancho y la aguja y movemos el volante sin soltar el gancho ahí no sé si tengo ángulo para ajustar si tengo ángulo no he soltado el gancho porque si lo suelto se me va a descuadrar reviso la posición del mismo para ver que ya ha quedado bien y nuestro gancho quedó sincronizado ahora vamos a explicar paso a paso que fue lo que hice y vamos a ver distintas formas de lograr este ajuste bueno como es lo más fácil de hacer la forma más fácil acá hay muchísimas teorías entonces ustedes van a encontrar con que unas personas dicen que lo hagamos de una manera o de otra la manera más fácil de hacerlo es la que algunas personas enseñan que es cuál usted suelta este tornillo que es el que está ajustado y miren el gancho ya queda libre pero entonces se vuelve muy difícil entonces lo que dicen es ajuste un poquitico este tornillo que se sostenga pero que si usted hace fuerza se pueda mover déjelo melcochudo es la palabra técnica que utilizan y entonces ubique la aguja la punta del gancho en la parte baja de la muesca como el tornillo está ajustado hasta donde lo deje la máquina va a quedar lista si yo necesito atrasarlo lo atraso o lo adelanto vamos a repetir esa sincronización en la aguja baja empieza a ascender y pone una punta del gancho en la parte baja de la muesca sin cogerlo volvió a quedar en la posición la aguja llega a punto muerto inferior empieza a ascender y la punta del gancho pasa en la parte baja de la muesca muy muy sencillo esta es la forma más fácil que tiene de hacerlo cuando usted adquiere esa habilidad entonces usted simplemente suelta este tornillo ya el gancho está libre ya no está haciendo la trampa del tornillo entonces va a soltar el gancho y va a hacer que la aguja llegue a punto muerto inferior cuando empiece a ascender ubica la punta del gancho en la parte baja de la muesca miren que acá esto está suelto es decir, no lo tengo ajustado como la vez pasada simplemente muevo el tornillo y lo dejo en la posición correcta con mi mano izquierda lo que voy a hacer es empujar el gancho contra el eje del mismo gancho para que cuando yo mueva el volante el gancho se mueva al tiempo sin soltar el gancho ajusto reviso que ya queda en su posición correcta porque es posible que nos haya quedado mal quedó bien la distancia de separación es nada y podemos decir que ya está listo para coser entonces si usted todavía no tiene tanta habilidad si le falta esa habilidad pues entonces lo que hace es que ajusta el tornillo un poquitico lo deja melcochudo que llaman a mí me gusta tanto esa técnica la verdad pero pues hay gente que se le facilita muchísimo entonces creo que lo deje muy apretado vamos a saltar un poquitico muy muy ajustado entonces ajustamos soltamos soltamos y apenas ajustamos un poquitico hacemos que la aguja baje y cuando empiece a ascender hacemos que pase en la parte baja de la muesca una distancia de separación de 0 y el quedó ajustado entonces usted no tiene posibilidad de que se le pierda la posición ni nada con la siguiente forma vamos a hacerlo nuevamente repetirlo para que ustedes puedan ver cómo se hace en una cámara a una velocidad normal hacemos que la aguja llegue a punto muerto inferior empieza a ascender sube aproximadamente 2.3 milímetros y cuando está subiendo sostenemos el gancho empujándolo contra el eje que lo mueve a ver si ajustamos el tornillo y nuestra máquina quedó sincronizada vamos ahora a hacer la prueba bueno ajustar este tornillo y este tornillo ¿qué ventaja tiene el gancho de 3 tornillos contra el D2? pues que el D2 es un poco más complejo bueno pues si usted tiene como la clave no es tan difícil el D3 lo que tiene es que son 3 puntos ajustando el mismo tornillo entonces la mayor seguridad le permite que el ajuste sea un poco más certero pero realmente la graduación y el ajuste es el mismo y si usted tiene un tornillo un gancho de 2 o de 3 tornillos pues va a ser lo mismo vamos a ajustar bien esta máquina y vamos a hacer prueba de costura bueno vamos a ver ajustamos este tornillo ponemos los dientes ponemos la planchuela y así hacemos prueba de costura acá miren que sucede un tema que es bastante curioso y es que el gancho este es un gancho de segunda casi no lo consigo para poder hacer este video la punta del gancho que es esta es muy corta entonces es mucho más corta que la canastilla miren que cuando la aguja entra la canastilla la abre vamos a ver si le podemos dar un poquito de suma a esto acá y la canastilla la abre entonces cuando yo ajusto el gancho el gancho queda bien la punta del gancho queda bien pero miren que vuelve y se abre significa que en este caso es cambio de gancho miren la aguja entra y miren como la canastilla abre la aguja a pesar de que la distancia acá sería cero cuando yo pusiera un gancho nuevo la distancia sería diferente ¿por qué? porque acá no es una canastilla que esté en una buena posición porque está flexando la aguja entonces acá la canastilla toma la hebra y seguramente uno de los daños que va a tener esta máquina es que alta velocidad nos puede reventar la hebra es hora de cambiar este gancho pero bueno esto era para mostrarle como se ve por delante este ajuste que hicimos ahora vamos a enhebrar lo que nos hace falta sacamos la hebra de la caja bobina que en este caso es roja revisemos porque esto quedó acá como trancando ya tenemos un problema y es que la hebra no sale fácil voy a quitar la caja bobina nuevamente a ver qué pudo haber pasado quitamos todas las cejas de hilo cortamos acá y revisamos nuevamente a ver qué pudo haber pasado con nuestra caja bobina está bien vamos a poner nuestra hebra acá nuestra caja bobina perdón vamos a poner nuevamente la hebra de hilo está saliendo muy forzada vamos a ver por qué se está quedando trancada y esto se vuelve bastante interesante porque es un daño nuevo puede ser que la caja bobina no coincida con el gancho, con la canastilla vamos a verlo me gusta la máquina y vamos a ver bueno acá vamos a repetir el ejercicio voy a sostener la hebra y voy a hacer que el volante baje vamos a ver dónde se está quedando enredada la hebra acá la tomó se fue acá se vuelve muy difícil para que salga la hebra lo que yo creo es que el gancho quedó muy cerca al retenedor de canastilla y tenemos que alejarlo tenemos que quitar nuevamente la anchuela de diente para poder ver vamos a quitarlo esta planchuela para que ustedes lo puedan ver un poco mejor yo ya lo percibo pero pues vamos a ver que ustedes lo vean por este lado y ahí tranca y para sacarlo toca forzarlo y da click entonces vamos a ver esta máquina en posición de costura sin pie y sin planchuela entonces acá estamos en la posición correcta vamos a hacer que mi mano sea la dos veces de planchuela entonces estoy sosteniendo la hebra para que la hebra ve la vuelta bien acá se quedó y acá vean que la hebra no sale y por eso suena así porque queda enredada acá significa que la canastilla a pesar de que se ve muy bien debe tener algún tipo de desgasto voy a correr el gancho hacia la derecha recuerden que este es un gancho de segunda que la recomendación era cambiarlo si yo dejo cosiendo la máquina así va a dejar mi ojo por debajo entonces voy a dejar un poquito más alejado el gancho es decir lo suelto y lo corro hacia la derecha no sé dos o tres décimas de milímetro y vuelvo y les muestro listo tenemos nuestra hebra ya lo corrí el gancho un poquitico vamos a hacer que la aguja baje va a empezar a ascender la hebra de la toma del gancho y le está dando la vuelta al gancho y ahí que era donde se trancaba salió facilito quiere decir que nuestra máquina está lista para hacer prueba de costura que haga y hay que hacer y va a lo mejor aquí va a lo mejor verdad receiver dice аша ¡Por la vamos a ver cómo cosió este bombón entonces miren acá la punta es muy pareja no hay saltos de punta como lo que estaba haciendo al principio miremoslo al revés cómo estaba y cómo está esto se soluciona simplemente modificando la posición del gancho y teniendo en cuenta claro que este es un gancho viejo pero miren que la máquina quedó cosiendo súper bien entonces así se sincroniza un gancho que tiene solamente dos tornillos acá que intente reflejar en este vídeo lo que uno tiene en internet contra o versus lo que usted se encuentra realmente en su máquina a veces uno hace un tutorial donde intenta explicar cómo se hace un ajuste y resulta que las piezas de su máquina los mecanismos la máquina sí es diferente entonces acá vemos que hace falta un montón de tutoriales esto me lo pidieron específicamente me preguntaron cómo se hace ese ajuste de una máquina plana cómo se ajusta el gancho con dos tornillos cuando tiene solo dos tornillos no que se le falte uno sino que el mecanismo viene diseñado con dos espero este vídeo sirva un montón y me doy cuenta pensándolo bien que hemos hecho un montón de cosas y uno cree que ya está todo dicho y casi que cada marca y cada modelo es diferente entonces es muy útil poder mejorar esos tutoriales que ya existen espero les guste este nuevo formato que venimos trabajando y nada por favor pónganme todo acá abajo en los comentarios todo lo que usted considere lo que podemos mejorar lo que no le gusta tanto lo que sí de estar súper pendiente porque vamos a regalar unas boletas para Colombia Text con la gente en poco ser tenemos cinco boletas cada boleta es carísima y la feria va a ser en Medellín lo único es que usted tiene que desplazarse o si está en la ciudad pues reviento o si está cerca pero si está acá en Bogotá pues tendrá que desplazarse a Medellín pero es una feria que se podría decir casi que es la feria más importante de Colombia en cuanto a confección entonces de estar súper súper pendiente en nuestras redes sociales en Instagram sobre todo en arroba profesorscon usted va a encontrar toda la información muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto y nada un abrazo se les quiere un montón chao